wey qué tal estás animalito o animalita de youtube yo soy doxamber y bueno ya dije en el anterior vídeo que me estaba mudando por eso ahora tenéis un vídeo de pues hecho con el móvil porque no tengo a mi disposición por ahora el pc y bueno te preguntarás que vamos a hacer hoy pues no te lo vas a preguntar bueno a lo mejor si no sé qué título habré puesto pero obviamente hay gameplay yo sé que os encantan los gameplays y bueno no que mejor ocasión para hacer un gameplay cuando no tengo internet porque si no tengo internet voy a tener que subir en la calle o yo que sé dónde porque aquí no me deja no me deja ya conectarme a internet ya veré lo que hago pero bueno vamos a olvidarnos ya de cualquier tipo de problemas porque esto es animal clon sin animal clon es para relajarse así que vamos a hablar con nuestra vecina favorita que por qué no se llena el animal que un señor y son me veo y no me creo en estudios o sea no sean condución se quiere referir a dos hombres o sea qué sorpresa titi desaparece hace como un millón de meses normal porque es que no juego en móvil ya sabéis que si no sabe suscrito todavía los tenéis que suscribir porque no os habréis dado cuenta de que utilizo ya el ordenador el pc que tengo hay un pc gamer no y estoy puedo jugar al nuevo y salión y un if y todo vale así que que por cierto se va a venir vídeos muy buenos también del iris porque me habéis pedido de vídeos de no tan principiantes o sea para gente experimentarse experimentada en este juego pensé que está bien detenido podrá huir de algún sitio sin pagar o algo claro que siempre de la casa del turno por cierto que ya es primer algo claro que siempre cuenta me algo que estoy aquí un poquito no lo que viene siendo aburrido mi vestido tiene una mancha enorme chocolate asegurísimo bueno juego pero pues normales y está diciendo esa cosa cuando tiene un vestido marrón aunque eso creo que encima es la porquería diseño que te vienen en un inicio no en el manis manitas está tan feliz y ahora que me vas a pedir un nuevo de esos vestidos que no a dos ya tienes algo lo sabía claro que sí hombre a ver vamos a ver qué ropa tengo ahí si le damos el uniforme de esta forma si quiero tomar el uniforme me lo puedo poner con un chat con un que ya sabéis vamos a poner aquí el uniforme y vamos a dárselo venga niña póntelo quítate esa ropa porque el uniforme es para Dios mío ahora titi trabaja en el tu no que voy a hacerle una foto de pantalla porque esto no se puede olvidar que me dices una capa tartan oro me ha dado una ropa muy especial animalito animalita me la voy a poner y vamos a criticarlo un poquito a ver si es tan buena como parece tan mala pues si es muy buena aunque no le pega con el sombrerito este que me lo voy a cambiar de paso porque como este es un gameplay pues fácil lo que me dé la gana pero sin que uy madre mía eh que ha sido eso hay un poco el personaje el baile del bug que porque está siempre ya lo hiciste en mi vídeo anterior que si no lo has visto te lo pondría por aquí pero no sé si lo voy a poder poner no más para el que no así que pásate por el canal obligatoriamente oye es obligatorio y suscríbete pero en el vídeo anterior estaba a la hora muy de eso pero bueno estamos a muy temprano pero bueno eso no es sinónimo de no diversión porque el animal que nos iba a hacer bastantes cosas como por ejemplo saludar a esta ranita porque tiene los dientes para afuera pobrecita y por qué una rana tiene dientes hola es bueno aquí hay patos con pelo así queda igual hola es un placer me llamo croalto pero este no ha hablado nunca pero que está diciendo ah entiendo dos chambe ya es como si te conociste toda la vida almas gemelas santitos era broma vaya cara de susto que has puesto lo que está diciendo es hola que buena experiencia con eso que se queda referir y decírmelo en los comentarios a ver en gavir vamos a decirle que me aburro que es mentira ya sabéis en esto ya sabéis que en este canal nadie se aburre si te aburres te obligo a que te diviertas oye dos chambe sabían que en tu casa hay sitio para cuadros claro que lo sé pero quién va a jugar de mi móvil yo no que nadie me toque el móvil y vamos tú seguísmo que también no querrás que nadie te toque el móvil es algo normal bueno normal o al menos para mí podrías incluso jugar a bueno a ver este vídeo también no puede quedar tan largo podrías incluso jugar al escondite que se los tengo bueno a ver que si quiere jugar al escondite en verdad tan solo me lo tiene que pedir que bueno estaría muy guay que hubiesen puesto en el próximo igual aquí no un beso de escondita me encantaría me acuerdo cuando era pequeño que jugaba con mi hermano cotrin su que en este vídeo bueno podrás responder él pues jugaba al escondite y era muy divertido como yo no sé utilizar obviamente el divertido yo digo divertido y punto voy a comerme la manzana para que me quepa la otra manzana y porque yo que sé vale voy a coger esta manzana y punto me da la gana venga ahora vamos a conocer a otro animalito y dios que está en la morsa no sé cómo se llama vamos a darle la manzana de paja tendría que haber dado la otra pero bueno de igual tengo un agujero en el estómago pues que se vaya al médico está pidiendo comida a gritos desmayo inminente porque se va aquí si está desmayado de comida algo cualquier cosa por favor necesito comida marchando 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 vamos a darle dios mío puedo darle a esta regadera de oro a mejor se la come que por si esta regadera de oro no sé si había puesto en algún vídeo pero salía de que me la vendían por si creo que sí que en el segundo día antes de este y antes del d el último en el de new leaf el último que es el de la red el de hacha no de como de eso como cortar árboles ahí creo que vendí una regada de adoro no hay no creo que fue pero bueno se vendió una regada de oro que madre mía creo que fue en el último justo en el último este de todas las herramientas pues hay vendida de zona dios mío que se baila bueno pues que eso que es que bendice la regadera me dieron muy poquito 125 solo deliciosísimo ya tengo la pipa llena que alegría gracias por ayudarme acepta este diseño es mi favorito pero tendrás que editar pero claro que si venga ay no le da que no que no bueno chicos efe en el chat efe en el chat he perdido la oportunidad de conseguir ese diseño que bueno ya todo el mundo sabemos que es si no lo sabes te lo voy a explorar igualmente una porquería es un beso de ladrillo y ya está no aquí en el de este no sé para qué quiero un ladrillo para ponerlo de de eso en mi habitación de padre pero porque si es una porquería bueno chicos aquí se acaba el vídeo en verdad